¿Sabías que de cada 10 películas de adolescentes, cachondos, subnormales y demonios que poseen juegos que seguramente viste en la secundaria, solamente una o máximo dos logran triunfar? ¿Adivina dónde entra verdad o reto? ¡Hey Cyber Souls y Cinefilos! ¿Cómo están? Mi nombre es Nes y el día de hoy les traemos el review de Verdad o Reto. La película trata acerca de unos o un grupo más bien de adolescentes cachondos que se van a México a celebrar su último Spring Break. En el relajo y la fiesta se encuentran a un cuate con el que hacen migas y les propone jugar el famoso juego de Verdad o Reto. Ellos aceptan, lo que no saben es que este juego está poseído por un demonio, quién sabe por qué fregados. Y eso es lo que van a investigar mientras cada uno de ellos va muriendo en la trama. No se preocupen, ustedes saben que esto no es ningún spoiler, siempre pasa en este tipo de películas. Y bueno, ¿qué podría hacer diferente a esta película de las demás de adolescentes chafas que hemos visto tantas veces? Bueno, recordemos que no tiene a los mejores actores, ni siquiera a alguno así súper conocido. No tiene la mejor fotografía ni nada por el estilo. Pero tampoco tiene un gran presupuesto, así es que este tipo de películas tiene que tener una buena trama para poder sostenerse. Y a pesar de ser bastante predecible, es muy pero muy interesante. El juego los va presionando poco a poco a cada uno de los personajes para sacarles lo peor de ellos o sus peores defectos o secretos que no quieren contar. Entonces ahí empieza el reto o la verdad y ellos deciden si lo van a hacer o no. Obviamente si no lo hacen van a morir. Y este elemento realmente lo exprime al máximo el guión donde está jugando justamente con la mente de todos los personajes. Y va hilando a cada uno de ellos que tienen su personalidad, los vas conociendo poco a poco y ves cuáles son sus problemas. Y eso es lo que te pone más tenso en el asiento cada vez que les hace un reto o una verdad. Tú dices no puede ser, este se va a enterar de esto y este se va a enterar del otro. Y no, 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 no lo hagas y no, no sabes lo que va a suceder en ese instante. Y te pone definitivamente al borde del asiento. Una experiencia divertida, emocionante y hasta cierto punto interesante. No esperes grandes efectos especiales ni demonios pasando por ahí, cosas por el estilo. Y de verdad yo agradezco que no haya sucedido eso. Sino que realmente le hayan echado ganas a la simpleza del guión para dar giros y cosas así por el estilo. Y de hecho hay una historia de misterio que no me la esperaba. Que tiene que ver con algo en México y el demonio que se encuentra dentro de este juego. Y me pareció muy ad hoc a todo lo que estaba sucediendo. Tal vez al principio no te creas la película, pero en el segundo acto que ya estás más identificado con los personajes vas a decir Oh ya me estoy metiendo en el rollo. Y en el tercero definitivamente lo vas a disfrutar. Ojo, esta película no es de terror. Es más bien catalogada como suspenso. Muy parecida a la película de destino final, si ustedes recuerdan. Donde unos adolescentes pues tenían unas muertes catastróficas cada uno de ellos por ciertos eventos que tenían que descifrar y cosas así por el estilo. Así es que aquí hay también un poquito de eso. Yo diría un mucho, un 50%. Metámosle también algo de la película de celo que hicieron el verano pasado por cómo se les va presentando a los personajes. Ya lo verán si ustedes vieron esta película. Y obviamente la última que también fue un éxito moderado de Feliz Día de Tu Muerte. Una película puede empezar lenta, puede empezar mal, pero tiene que terminar bien. Y vaya que en esta película el final no te lo esperas. Es sumamente sorpresivo. Sobre todo por el tipo de personajes y estereotipos que te presenta al mismo tiempo la película en un inicio. Y ves más o menos cómo piensan y todo ese rollo. Y no crees lo que pasa al final. La verdad es que es sumamente impredecible. Está muy interesante. Y te reto justamente a que tú cheques y digas antes de que termine la película. Va a terminar en esto. Te apuesto a que no vas a adivinar. A pesar de que está llena de clichés, personajes estereotipos y también pequeñas inconsistencias en la trama. Como que al final no comprendí por qué el juego quería matarlos y los podía matar y no los mató desde el inicio. Pero bueno, son cosas que tú tienes que ver realmente para que puedas entender esto. Le vamos a poner un 8. Definitivamente un 8 porque me pareció emocionante. La gente estaba divirtiéndose. No sé si porque cuando yo estuve en la sala había un montón de chamacos de secundaria y de universidad viéndola. Y todo mundo estaba... No puede ser y cosas así por el estilo. Eso a mí me divirtió mucho. Había otras que estaban... Ya cállense, que no sé qué. Cállense, etc. Pero recordemos que no es como la película de un lugar en silencio. Esta película es muy parecida a Scream. En la cual ibas con tus amigos a divertirte. A tocarle las costillas al otro. O asustar a la novia y cosas así por el estilo. Espero que les haya gustado esta película que considero palomera plus. De esas que a lo mejor no la vuelves a ver en el cine. Pero sí la vuelves a ver en tu casa con todos tus amigos. Ahí con la luz apagada, palomitas y todo ese rollo. Y bueno, pues si les gustó el video ya saben qué hacer. Denle manita arriba. Comenten. Es súper importante que me comenten qué película de suspenso de adolescente les ha gustado más en toda su vida. A mí en lo particular una de las que más me ha gustado o dos de las que más me han gustado es Scream definitivamente. Y sé lo que hicieron el verano pasado porque fueron así como que de mis tiempos más o menos. Fueron antes del 2000 o después del 2000 ya no recuerdo. Pero me gustaron muchísimo, ¿vale? Suscríbanse al canal, activen la campanita, ya lo saben. Y déjenme sus comentarios, ¿va? Mi nombre es Nesssssss. Y los reto a ver... El próximo... Review... Truth or Dare. Truth or Dare.